Según la información que proporciona el Inegi, 2.5 millones de mujeres sufrieron maltrato durante su parto o cesárea entre 2016 y 2021, que es el último dato actualizado. ¿Qué situación de maltrato les infligieron principalmente? El 11% gritos y regaños. El 9% presión para aceptar colocarle un dispositivo o que la operaran ya para no tener hijos. 9% ignorarla al preguntar sobre su parto. Y 8% se tardaron en atenderla porque se dijeron que estaba gritando o se quejaba mucho. ¿Qué edades presentaron mayores porcentajes de maltrato obstétrico en todo el país? De 15 a 24 años de edad, ¿no? De 18, perdón. Ah, no, sí. De 15 a 24 años de edad, 35%. De 25 a 34 años, 31%. Y de 35 a 49, el 25%, ¿no? Obviamente es el mayor número de mujeres las que se embarazan de entre 15 a los 34 años. Por eso ellas representan el 66%, ¿no? Ciertamente, pero fíjate, es interesante ver la cantidad de 15 a 24. También podemos interpretarlo de muchas formas, ¿eh? Cómo es que a nivel mundial, pero en México y particularizándonos en Baja California, busquen y sobre todo las instituciones públicas de salud que sean cesáreas por encima de un parto natural, ¿no? Lo orillan para allá porque es más fácil para los médicos, pero está el riesgo de que sea violencia obstétrica, sin duda alguna, pero también el riesgo de que puedan tener un aborto, ¿eh? Jorge, 9.7% presión para aceptar colocarle un dispositivo que se operara para ya no tener hijos. La presión, o sea, que el médico intentara obligarla a esta situación. Una cosa es proponerlo y otra cosa es presionarla, ¿no? Para ello, ¿no? Como una de las posibilidades para que conozca la situación. 11% gritos y regaños. Imagínense a una mujer en situación de parto cesáreo, bueno, parto principalmente, ¿no? Que le estén gritando. Y esto ocurre, ¿no? Esto es algo que se da. Y, pues, bueno, imagínense, 2.5 millones de mujeres señalaron abiertamente haber sido víctimas en esta situación. Sí, hoy dije ahorita aborto, pero no, es muerte materna, ¿no? Muerte materna, muerte materna. Se incrementa el riesgo de muerte materna con estas cesáreas. Y, pues, bueno, lo que decías, imagínate, se creen todos poderosos, médicos y médicas, cuando le dicen, vamos a ponerte un dispositivo para que ya no tengas más hijos, o sea, por tu bien, ¿no? Porque tú ya no necesitas más hijos. Porque yo soy médico y yo digo que es lo mejor para ti en el futuro de tu vida, ¿no? Y al final, al final, hay gente que si no conoce realmente este tipo de cuestiones, es importante. Exacto. Pero esto, al final de cuentas, es el final de una cadena de errores gubernamentales, familiares, en el cual, pues, no, a lo mejor no se enteró. Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Son muchas cuestiones que hay que analizar en esta cuestión, no nada más para llegar y decirles, ya córtenles fuego, ya, paupérenlas para que ya no tengan hijos, ¿no? No son perros, ¿no? No son perros.